C&E Communication está haciendo un giveaway. Voy a regalar un Apple Watch y tenemos cuatro reglas para que usted participe y se gane ese Apple Watch. ¿Cuáles son esas cuatro reglas? Número uno, suscríbete a mi canal. Dos, comparte el canal o el video con cinco personas. Tres, esas personas tienen que suscribirse al canal y número cuatro, dejar un comentario positivo. Así que si quieres ser el dueño de ese Apple Watch, comparte, suscríbete, comenta. Así que te vi. Bienvenido a mi canal de YouTube C&E Communications. Mi nombre es Christian Capellán, agente certificado del IRS. Tenemos 10 años de experiencias en el ámbito tributario para impuestos individuales y corporativos. También hacemos servicios de payroll y contabilidad para pequeños negocios. Suscríbete a mi canal, comparte, dale like y sigue mi cuenta de Instagram. También chequea los contenidos que hay ahí abajo. Pila de contenido que sé que te van a gustar y le va a sacar mucho beneficio. Así que nuevamente suscríbete a mi canal, comparte, dale un me gusta y envíale esa vaina a todo el mundo. Que aquí hay pila de gente que necesita todo lo que está ahí. Chequea. Chequea los videos uno por uno. Uno por uno. Te vi. Saludos, mi gente. Nuevamente, Christian Capellán. Este contenido lo voy a grabar casi respondiendo preguntas. Y una de las preguntas es, Capellán, me llegó un 1099C. ¿Qué es este formulario? Porque ya vienen mis taxis. Miren qué pasa. Existen diferentes escenarios. Por ejemplo, imaginemos que usted tiene un carro y ese carro usted debe todavía 5 mil dólares. Por alguna razón usted va al dealer y dice que usted no quiere seguir pagando el carro. El dealer asume la responsabilidad de ese balance que tiene y se queda con el carro. Ok. Ya usted no le debe el banco. Ahora bien, el banco cancela esa deuda, pero le envía a usted un 1099C con ese balance que ellos cubrieron para usted. El banco, como tiene que pagar ese dinero, reporta la pérdida y para usted eso se convierte en un ingreso. Entonces es importante que si usted le llegó ese formulario 1099C, también puede ser un 1099A. Entonces usted vea su preparado de impuesto para que él coloque ese balance. Se debe colocar en una línea específica porque eso se convierte en un ingreso para usted, que fue quien fue el beneficiado porque le cancelaron esa deuda. También sucede con tarjeta de créditos con muchísimos fideicomisos. Eso existe. Entonces, quise hacer este video para que usted entienda que si le llega ese formulario, usted debe estar consciente de que fue una deuda que le cancelaron a usted. Ok. Y usted, en caso de que usted entienda que no es que usted dice no, porque yo no tengo ningún. Llame a ese fideicomiso, a esa información de ese banco que está ahí o de la entidad financiera, X, reporte eso para que entonces usted se ponga de acuerdo con ello. Yo le voy a mostrar aquí a ustedes un formulario para que ustedes vean cómo es el formulario. Déjame ver aquí. Miren, aquí tengo el formulario para que ustedes vean cómo es. Ok. Usualmente aquí usted va a tener el año en el que se emitió. Ok. En el que se emitió ese formulario para el año tributario correspondiente. Ok. Aquí van a tener diferentes montos. Aquí dice día en el que la, en el que identificó, en el que identificaron el evento. O sea, fecha en el que identificaron el evento. Eh, monto, eh, de la, del discharge. Ok. Y si, y si hubo algún interés, pues lo van a colocar aquí. Ok. Aquí tiene, aquí va a venir con la información suya, el número de seguro social, eh, toda su información. Entonces, es muy importante que si usted no es la persona a quien le corresponde esa información, que usted se comunique de inmediato con ese fideicomiso para que usted entonces, eh, recalque con ello y diga, mira, esa información no es mía. Vamos, vamos a verificar esto. También se ha dado el caso que hemos recibido clientes cuando los montos son incorrectos. Se le envía la información a ellos, eso lo hace usted, no nosotros. Le envía la información a ellos y ellos la corrigen. Y entonces viene aquí, este botón aquí, viene encotejado. Ok. Viene encotejado. Si es que la deuda no es suya, entonces le envían con esto que dice voy aquí. Y ya, problema resuelto. Entonces, si usted no sabía que es un 1099C, ni cuál es, cómo se usa, ni nada de eso. Ya usted tiene la información clara. Esperamos que, eh, usted haya entendido este contenido y que le haya hecho, eh, de bien. ¿Me entiende? Que sea algo, algo que realmente usted necesitaba. Eh, para las personas que han comentado en los videos, esta es la respuesta. Si necesitan, eh, algún, algún contenido con el programa para mirar la línea dónde va, para alguna persona que lo llenan solo. Eh, pues nosotros le damos, no es ningún problema, le damos esa asistencia también. Entonces, nada, que la sigan pasando bien. Te vi, te vi. Ja, ja, ja. Ahí está respondida. Y ya.